Música Ofrecer instalaciones seguras y de calidad a todas las instituciones educativas de Joquicingo es el principal objetivo de la administración que encabeza el alcalde Dionisio Becerril, quien cortó el listón inaugural de la rehabilitación de Loza en la estancia infantil Mónica Pretellini de Peña, ubicada en Techuchulco. Fueron 498 mil pesos por parte del ayuntamiento, presupuesto del ayuntamiento, por parte de IMIFE a través del gobierno del estado, fueron 284 mil que se le invirtió también a esta estancia, pero bueno, fue una transformación radical en su totalidad. Aseguran que se encontraba en muy malas condiciones. Las instalaciones ya estaban en muy mal estado, había grietas, fugas, filtraciones, realmente estaba muy deteriorada para los años que tiene, estaba en muy malas condiciones, había incluso de luz, o sea, había muchos detallitos que realmente sí se rehabilitaron a un 100%. Muy alarmante, por ello es que tuvimos que darle la atención de inmediato y sobre todo seguiremos trabajando por la seguridad de nuestros pequeñitos, de nuestras nuevas generaciones y bueno, hoy estamos muy contentos, muy a gusto de ver totalmente una transformación en comparación de cómo la encontramos. Acompañado por la presidenta del DIF municipal, Juana Becerril, el supervisor de zona, Antonio Valdés, entre otras personalidades, el alcalde destacó el trabajo en equipo de padres de familia y docentes para hacer posible este tipo de obras y señaló que continuará gestionando más apoyos. Fueron peticiones muy aceptables por parte del presidente porque realmente se necesita. Pues vamos a seguir trabajando, hay una barra perimetral pendiente que es por la seguridad de los infantes, la vamos a atender, la área de juegos, o sea, todas las partes que faltan, pues sí, vamos a ponerles mucha atención. Téu Urbana Noticias.